Keita dejó la pelota con Artur Y ahora largo viene ese gol Pedro Santos, el portugués bajó la pelota Aquí está Mocter, dejó por este costado Valenzuela, vino de nuevo Gol Gol De Columbus Yunes Mocter, 1-0 Qué gran jugada, qué gran jugada y otra vez Fíjate, la defensa que estamos hablando Fíjate con un pase, cómo sale No hay laterales, centrales están muy lejos Una jugada bien preparada desde medio campo Y fíjate el balón, dónde va El punto penal, que ni central ni lateral Puede negar Luis Omar Entonces, este sí que para mí Es muy preocupante por parte de Sí que toca balón en la defensa Pero yo creo que Atlanta este año va a sufrir muchísimo Para estar en un playoff Decepción para este equipo de Atlanta En este torneo único ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!